Al pandero hay que darle, y a la flauta también, y sonar la guitarra, y mover bien los pies, y los vuelve a mirar, que el mar bajo la fiesta nunca debe parar. Acaban ustedes de ver y oír una copla muy popular de este pueblo, que, según cuentan, tiene su origen en la Guerra Civil Española. Orcajo de la Sierra es hoy un lugar tranquilo y pacífico de Extremadura, estos días en sus fiestas patronales, famoso por sus jamones y sus membrillos. Pero aquí ocurrieron importantes acontecimientos durante la Guerra Civil Española, a la que hacen referencia las coplas. Habrán visto ustedes, a la entrada, sus hermosos campos, llenos de la flor del membrillo en esta época. Después visitaremos algunos lugares donde poder degustar sus jamones, famosos en el mundo entero. Al fondo de la plaza ven ustedes la Iglesia Gótica del siglo XIV, reconstruida varias veces, su torre entera, ya que fue bombardeada durante la Guerra Civil Española. A la derecha vemos los muros blancos del convento de las Hermanitas de los Pobres y a la izquierda, en lo alto de la colina, la Casona, un hotel rural de gran prestigio en la zona. Este pueblo antes no se llamaba así, antes de la guerra quiero decir, sino Membrillar, y estaba dividido en dos partes. Membrillar de arriba, que estaba en la parte alta de la colina, y Membrillar de abajo, en la parte baja. Le cambiaron el nombre para ponerle el de Orcajo de la Sierra, porque Orcajo fue uno muy querido en este pueblo, al que fusilaron aquí los comunistas durante la guerra. Y cuando las tropas de Franco tomaron el pueblo, le pusieron su nombre y ya se quedó así. Pero nuestra abuela Loli le contó hace muchos años a mi padre, y este luego a mí, quién era el famoso Orcajo, y qué fue lo que pasó en realidad aquí en la guerra. En plenas fiestas patronales de la Virgen de Septiembre, como ahora, y que no tiene nada que ver con la versión oficial. Y nosotras se lo vamos a contar para que se enteren. O mejor será que lo vean ustedes mismos. Entonces, ¿es aquí donde me voy a quedar? Sí, camarada comisario. En el piso de arriba hay una cama. ¿Verdad, habla? La he preparado esa tarde, camarada comisario. Le he puesto sábanas y de todo. Aquí estará estupendamente, camarada comisario. Y dormirá muy bien, sin ruido ni nada. Este pueblo es muy tranquilo. Y más a este lado, claro. Ante eso, el piso de la iglesia que está hasta arriba, la parte de atrás de atrás. Pero como lo hemos bombardeado, ya no sé. Eso está bien. Hay que acabar con todos esos fascistas. Que no quede ni uno. ¿Os cargaste ya mucho al bombardear la iglesia, di? No, solo la iglesia. Ah, y la campana, que estaba todo el día jodiendo la marrana con el talán, talán, talán. Pero como la bombardeamos de noche, pues no había nadie adentro. Padre, aquí traigo el bocadillo y el vino. Toma, camarada comisario, que vendrás con hambre del viaje. Pero ¿por qué la bombardeaste de noche? ¿Por qué no lo hicisteis a pleno día? Que son las instrucciones que se han dado y que estuviera llena de fascistas. Y eres hijo de puta del cura y le hubieras reventado a todos, pero ahí vien la bomba. ¡Joder! ¿De qué es? De membrillo. Está muy bueno. ¿De membrillo? Pero, coño, vengo aquí a Extremadura, a la tierra del jamón, al lado de Montanches, y me dais un bocadillo de membrillo de los huevos. El jamón no hay. ¿Cómo que no tenéis? No tenemos. Joder, no lo escondáis. Que todo el mundo hace lo mismo en esta puñetera guerra. Te juegas la vida para venir hasta aquí. Además, el membrillo me da cagalera. A ver, ¿y lo del cura? ¿Por qué no bombardeasteis la iglesia a la hora de misa? Que son las instrucciones que se han dado, coño, que no hay jamón y encima tiráis bombas por la noche para matar campadas. ¡Joder! Es que el cura es mi hermano, camarada comisario. Esto ya es la hostia. Ahora me dice que el cura es su hermano. Es que es mi hermano que quiere que te diga. Y muy buena persona, aunque sea cura. Y si me permite decirlo. En mi casa, mi madre era de izquierda. Mi padre, de derecha. Y los hijos, pues salimos cada uno de un lado. Eso es como el que te sale rubio, moreno, o lo que sea. A medio pueblo le pasa lo mismo, camarada. El novio de Loli, mi hija, mismamente, es hijo del teniente de la Guardia Civil. Y el cuartelillo de la Guardia Civil está al otro lado. ¿Tu novio es hijo del cabrón del teniente de la Guardia Civil? Sí, Benjamín. Este es tan guapo. ¡Ya, muy guapo, dice! ¡Pero coño! Y canta, y canta muy bien. ¿Y qué canta? A ver si va a cantar el carasol con su padre. Pues no, no. Son canciones de las que se bailan. Y además toca la guitarra. Iban juntos al colegio. Y los años de roce, ya se sabe, son cosas que pasan en los pueblos. El cura, la Guardia Civil, vamos, solo nos falta el alcalde. Pues el alcalde es primo de mi marido, camarada. Esto ya es la otra. Pues ya le digo. O sea, es que desde que empezó la guerra, el frente está aquí en medio. Entre membrillar de arriba y membrillar de abajo. Y claro, pues la mitad de la familia está arriba, membrillar de arriba y... Ya, ya, abajo. ¿Y el jamón dónde está, eh? Porque a verlo lo hay. ¿Qué me lo ha dicho a mí? El servicio de información comunista. Y en cantidad, además, hay. ¿Jamón? Lo que se dice a verlo, lo hay, camarada comisario. Pata negra. ¡Qué bueno! Lo que a mí se me escape. Se es que hasta huele, coño. Huele que alimenta. Es de las vigas, que aquí ha habido colgados, pero que mucho jamón. Y del mejor, lo salábamos abajo, en la bodega, y luego lo colgábamos aquí arriba. Estaba esto de jamones que te dabas con la cabeza al pasar por todos lados. Daba gusto verlo. Me querían a mí dar comer un bocadillo de esta mierda, que encima me da cagadera. Coño, venga tú a hacer un cursillo de formación de cuadros comunistas un año a Rusia, a Moscú, con el camarada Stalin mismamente, y el frío que hacía allí que te cagabas vivo, para que el abuelto nos paletos del pueblo te den Membrillo. Joder, pero que aquí lo único que comemos, camarada, Membrillo, Membrillo, para desayunar Membrillo, para comer Membrillo, para cenar Membrillo. Pues por eso estamos todos tan amarillos, hombre, mira esto, amarillos. Tienes razón, Ariadna, si parecemos chinos de tanto Membrillo. Que el jamón está allá arriba, que era lo que le quería yo decir antes. Aquí Membrillo todo lo que quiera, como es el producto de la tierra. Ahora, ¿has visto los campos de Membrillo que tenemos a la entrada del pueblo? Se ponen en primavera, que da gusto verlos. Por eso el pueblo se le llama Membrillar, todos los Membrillos. Bueno, Membrillar de abajo, porque Membrillar de arriba es otra cosa. Ahí están los ricos, que son los que tienen los guarros. Bueno, los cerdos, es que aquí les llamamos guarros. Y todas las de esas con las encinas, pues al otro lado de la colina, ahí están las bellotas, y las cochineras y todo. Bueno, y el matadero también lo pusieron allá arriba, al lado del cuartel de la Guardia Civil. O sea, a ver, que me enteren, en Membrillar de arriba hay jamón. ¡Sí! Y en Membrillar de abajo, o sea, aquí, no. ¡No! Aquí solo hay Membrillo. Pues estamos jodidos. ¡Hay que tomar esa puta colina! A ver, un plano, un mapa de la zona. Un plano. Aquí, plano y eso no tenemos, ¿verdad, Blas? Un mapa de la zona, algo habrá. Mapa y no, mapa y eso no, ¿verdad, Roque? ¿Fotografía? Ah, fotografía, sí, si acaso, alguna de la familia, sí. Ah, sí, sí. ¿Tacó la foto de la abuela, padre? ¿De la abuela? ¿De la familia? ¡Tíganme en Membrillar de arriba, joder! ¿Qué es donde parece que está el jamón? Pues que yo sepa, fotos de esas... ¿Y cómo coño hacéis los planes sin plano y sin nada? Cuando atacáis, digo, ¿cómo sabéis dónde tenéis que ir? A ver si me comprende, camarada. Si la colina está ahí mismo, ahí delante. Alguien grita. ¡Subimos! Y subimos. Bueno, eso de subir es un décil. Porque hasta ahora, subir, lo que se dice subir... No hay Dios que suba. ¡Coño, claro! No subís porque no tenéis ni un puñetero plano. ¡Uy, dale, dale, camarada! Que para eso no hay que tener planos, hombre. Que para eso lo que hay que tener es a echarle huevos, perro, todo. Que tienen mucha fuerza arriba. Ametralladora. Granadas de mano. Morteros. Cañones del 6 y del 12. Y su puta madre. Y luego, todos los guardias civiles del cuartel. Varios regimientos de Badajoz, franquistas, que también han venido. La gente de derecha del pueblo, que son un montón. Que cuando intentamos subir, nos lo largan todo el tiempo. Y nosotros, cuatro fusiles, piñe. De esos de mala muerte. Que apunta pa' un lado. Y sale la bala pa'l otro. Y le da, yo sabe a qué. Ah, era. Y un cañón del 8, también tenemos. Pero como no hemos quedado sin munición, pues eso, que ellos tienen mucha fuerza, mucho armamento, y nosotros, una mierda, pinchan un palo. Eso es lo que tenemos. Y el jamón, que también tienen el jamón hondido. Eso, eso, jamón tiene para estar sentado. Pues sea como sea, hay que tomar esa puta colina. ¡Aunque sea punta de pistola! Porque si no hay ni planos, ni fotos, ni mapas, ni nada. Pues desde aquí se ve estupendamente. Calla, niña. Llega los platos a la cocina, anda. Si no, se lo va a comer. Desde aquí es de donde mejor se ve, desde luego. Hay que abrir los postivos de la ventana, claro. Ya verás qué vista más bonita, qué bien se ve todo. Ahí la tienes, camarada. Allí, a la izquierda, al lado del frotón. Aún le queda algo de la torre. ¿Cuántas monjas habéis cargado? ¿Y el convento? Porque aquí había un convento. De monjas, lo tengo en el informe. Aquí, a la derecha. Aquí hay arruina blanca. A la derecha. También le hemos metido lo suyo al convento. Ya no queda casi nada en pie. Sí, sí, pero... He preguntado que cuántas monjas habéis cargado. Comprobaríais luego los daños. Es que... En cuanto comenzó todo este lío, camarada, no quedaba nadie. Cuando cayeron las bombas, estaba vacío. Ni las moscas. Se lo olieron seguramente. Pero el convento está abajo, en esta parte vuestra. Pues sí, pero estarán metidas en casa de alguien. Vete tú a saber. Pues hay que bombardear todas las casas, si les damos estén donde estén. Nuestras casas, la de membrillar de abajo, la tenemos que bombardear nosotros. Todas. Hay que bombardear todas las casas, si les damos estén donde estén. Esas son las culpables del hambre del pueblo. Y del fascismo. Y están liadas con los obispos. Y los generales. Y tienen el dinero, el poder, todo. Pero, camarada, ¿pero cómo va a ser eso? Y aquí son las hermanitas de la cálida. Que tienen un comedorito para darle de comer a los pobres. Dinero no tenían, desde luego. Estaban todo el santo día pidiendo. Lo tienen a escondido, joder. Y se lo dan a Franco para matar comunistas como nosotros. Mira, camarada, mira, mira. ¿Ve aquel edificio que hay ahí al lado del convento? Ese era el comedor de los pobres. Que también es un metido suyo. Ya no tienen donde comer los pobres. Bueno, aquí tampoco hay comida. Dale, coño, joder. A ver, es que no sé cómo no os deis cuenta. Es que no tiene que haber pobres. Pobres ni ricos. La caridad y la religión son el opio del pueblo. Y lo primero de todo es cargarse a las monjas. Como dice el camarada Stalin. ¿O es que también son familia vuestra? No, no. Familia no. Solo conocida. De vista. Y aquella casa grandona, la de lo alto, la de ladrillero. Esa, esa es la casona. Está justo en mitad del frente. De la casona para arriba, de los partistas. Y de la casona para abajo, nuestra. Esta es la nueva. Coño, no la ha dado ni una bomba. Si hasta tiene geranio en los balcones. Es que... Esa casa, camarada. Hemos quedado los de un lado y los de otro en un otro parque. Vamos, como... Que no existe. Como que no está en la guerra. No sé si me comprendo. Pues no comprendo nada. Vamos, esa... Esa es la casa de puta. Tampoco nos vamos a liar y matar a las pobres putas que no tienen culpa de nada. Me digo yo. O es que la guerra la vamos a hacer contra las putas. Además, así van de vez cuando, camarada. Ponte su lugar. A ver. Unos días van los de un lado y otros días los de otro. Los lunes, miércoles y viernes. Nosotros, martes, jueves y sábado, los desmembrillan de arriba. Los domingos descansan, camarada. Si es que son todas creyentes y van allí a misa. Al lado del cuartel de la Guardia Civil. Y claro, camarada, pues usted entenderá que después de la misa no se van a poner ahí a darle que te pego. Eso sí, ¿eh? Sin confraternizar con el enemigo. Nosotros vamos lo que vamos y después nos vamos. Nuestras mujeres se fueron todas hace mucho tiempo a otros pueblos, como aquí está el frente. Aquí, camarada, solo quedan las putas. Y esas no son ni de derecha ni de izquierda. Son solo putas y buena gente. Oye, y limpia según esto. Mañana nos toca a nosotros, así que si quieres acompañarnos. O sea, a ver, que me entere yo. ¿Os habéis puesto de acuerdo con el enemigo para ir a las casas de putas? Algo así podríamos decir. Pues como el frente se ha desplazado ahora hacia Mérida y esto está tan tranquilo. ¡Pues eso es alta traición! Pero camarada, vamos a ver, en todos los frentes hay acuerdos. Se pasa gente de un lado para el otro. Se cambia tabaco por comida o el ganado. Bueno, que como no está el frente ni lo que es de un lado ni lo que es del otro, pasa de un lado a otro. Hay que vivir. Pues con la puta lo mismo. Por lo mismo que habéis puesto de acuerdo para repartiros las putas, os podéis haber puesto de acuerdo para repartiros los jamones. Pero, y cabrada, que el jamón no quieren repartirlo, hombre. Se lo decimos, pero decían que los guarros eran ellos. Ellos son los que son los guarros, los fascistas, cabrón. A ver, en esa casa hay, perdón, no se ven. Y eso es lo que pasa de un lado a otro. Es que los cerdos y los jamones seguramente los tendrán escondido allí en el cuartelillo, bien seguro. Bueno, o al otro lado de la colina, pero bueno, desde aquí ni se ve. Y como hay que subir la colina para pasar al otro lado, y la colina no se puede subir, ahí está el problema. Pero camarada, mire usted, mire usted. Si mire a la derecha, puede usted ver nuestros campos de membrillos. Mira qué bonitos los árboles con los membrillos. ¡Y dale coño los membrillos! Se los puede meter este pueblo por donde yo te diga. Yo lo que quiero es el jamón. ¡Jabón no hay! ¿Y aquello que cuelga de los tejados, la de los fascistas, como de coraje? Somos manderita y paraguillo, camarada, que tienen puestos por las fiestas. ¿De qué fiestas? La bajada de la Virgen de la Ermita. La fiesta del pueblo. Pero nosotros no lo celebramos, no vaya a creer. Ellos, como no son ni ateos ni revolucionarios... Tienen hasta bailes, se oye aquí por las noches. O sea, que están de fiesta. Encima, los maricones y de la Virgen además. Allí estarán metidas las monjas y los guardias civiles, como si los vieras, poniéndose morados de jamón todos. La patrona, ya se sabe, hay mucha tradición. Ponen banderitas y todo, no te joden. Sí, pero de las de Franco. ¡Se las vamos a meter todas por el culo en cuanto subamos! Bueno, vamos a dejarnos de las banderitas, las putas y los membrillos. Y vamos a lo que importa. ¿Con cuánta fuerza contamos para tomar la colina? Pero es que tenemos que tomar la colina. Pero camarada, que el frente está desplazado hacia Mérida. Que esto está muy tranquilo, que es mejor que no enredemos. Que nos habían dicho a nosotros, que no pasarán ellos. Pero de que tenés que tenés que subir nosotros... No. Coño, pues claro. Estos son órdenes directas del camarada Stalin. ¿El camarada Stalin es el que da las órdenes? Pues claro, coño. Pues claro, ¿quién la paga si no? Hombre, como está tan lejos, yo pensaba que la daba los de aquí, los de Madrid. ¡Los de Madrid son una panda de inútiles todos! Esto es alto secreto militar. ¿Comprendéis? Solo lo puede saber personal de máxima confianza. Están los anarquistas de cabezudo, que son cedetistas, de las señas y los tienes bien fuerte. ¡Coño, anarquista de los cojones, no! A eso es lo que tenemos que hacer, meterle a todos cuatro tiros, pero ya. Como han hecho en Rusia. Rusia, ¿no habéis enterado de lo que ha pasado en Barcelona? En la central de Telefónica. Se han metido allí los tíos y hemos tenido que asaltarla para sacarle a Tiro. Los que quedaban parecían ratas corriendo por la plaza Cataluña. ¡Madre mía! Aquí, como no llegan los periódicos y en las radios, ¿sólo te dan los partos oficiales? Nosotros pensábamos que éramos aliados de los anarquistas en contra de los fascistas. No hemos tenido que liar a Tiro. Son unos traidores y unos antirevolucionarios de mierda. No hay forma de que entiendan la disciplina comunista. El camarada Stalin no los quiere ni ver. Este pueblo no se entera de nada, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Si no estuviera en el mapa. ¡Es que Extremadura está muy retirada! Yo decía más que nada, camarada, porque tienen una ametralladora. Los de cabezudos, digo. Y como eso, seguramente no se habrán enterado de lo de Barcelona. ¿Tienen una ametralladora? Pues vamos a tener que contar con esos maricones. Eso sí, por si luego tenemos que fusilarlos a todos. ¿Con quién más contamos? Estado, los tronquistas. ¿Los tronquistas? Eso sí que no, no me jodas. Los tronquistas los quiero ver muertos a todos, pero ya. ¿Los tronquistas? Y quieren joder la Revolución y quedarse con Rusia para vendérsela después al mismísimo Hitler. ¿Sí? ¡Joder! ¿Es que vosotros no sabéis quién es Trotsky? El mayor traidor a la causa proletaria internacional. ¡Uf! Oye, ¿y con los socialistas? O sea, los republicanos, los del PON. ¿Podemos contar con ellos o no? ¡Menuda tajo de hijos de puta burlesa! ¡Peos que los fascistas son los socialistas! Y los republicanos todo el día con la democracia capitalista en la boca. Y los del PON, que es una rama encubierta trotskista en España. ¡Ni nombrarlos! ¡Ni nombrarlos! ¿Con quién más podemos contar, Roque? No sé, comunistas, comunistas somos pocos. Y de Stalin, menos. Y encima, sin armamento. Yo creo que podemos contar con pocos más de nosotros mismos. Camarada, oye, ¿y dónde fui? No sé yo si podemos contar con ellos, pero bueno, podríamos contar con los del PON. ¿Ros del PON? ¿Y eso qué es? Un partido de aquí, local, independiente. Partido unificado, independiente, ven brillante. Pues a eso no lo he oído yo ni nombrar. Pues es que son solo de aquí, camarada, del pueblo. Que son independentistas como los catalanes y los vascos. Y si no le prometen la independencia, no van a luchar. Pues se la prometemos, coño. ¿Qué problema hay? Ya sabéis lo que ha dicho el camarada Stalin de lo que hay que hacer con aquellos que se les promete algo. ¿Qué ha dicho? ¡Que se le fusila! Se fusila el que protesta y deja de protestar. Eso sí, es verdad, claro sí. Así, luego protestar no va a conseguir nada. Pero estos son cuatro las más, camaradas. Bueno, antes eran cinco. Pero que uno se ha declarado disidente por los lindes del pueblo no sé qué. Bueno, de la nación. No, porque ellos quieren que el membriar sea una nación. Quieren tener una embajada en Madrid y otra en Barcelona. No se puede esperar. A ver, ¿cuántos somos? Hombre, yo no quiero ser derrotista. Pero comunista que yo conozca aquí, tres. El patrón sordo que no se entera de nada. Bueno, el loco Benito. Ese sí tiene una buena escopeta de caza. Ah, y sus dos hijos. Que esos siempre van donde va el padre. Hay tu hijo, Aniana, que también contamos con él. Claro que sí. ¿Cuál es eso? ¿Ocho? Somos ocho. Y contigo nueve. ¡Es que no puede ser, coño! Igual podemos contar con dos o tres de algún pueblo de aquí a la. Pero vamos, en infe o infe, no pasa nada. Es que no puede ser, coño, como dice Stalin. Hace falta mano dura o no vamos a ningún lado. Lo primero de todo que tenemos que hacer aquí es hacer una buena punta. Estas escorias deben ser eliminadas sin compasión. Como ha hecho, como ha hecho Stalin en Rusia. Una mano de hierro es lo que hace falta en España. Pero camarada, si somos pocos y empezamos a depurar a la gente, seremos menos. No importa. En Rusia eran muy pocos los del Comité Central y fijaos la que armaron. Nuestra obligación como revolucionarios es salvar el partido y defender a las masas que cumplan su destino social. Por las buenas o por las malas. Sí, señor. Eso está, pero que muy bendito. A ver, eso es lo que tenemos que decirle a los del pueblo cuando no quieran hacer algo que demandemos. Bueno, todo hay que decirlo. Los anarquistas nunca pagan cuando vienen a la taberna, ¿eh? Quienes en viva la anarquía y se la han ido a chimparar. Y los trotskistas, esos sí que son raros de cojones. Hablan entre ellos y muy bajos. Y al mus no da duda. Pero a Daía tenés que matarlos. ¡Gentuza! Que hay que salvar de este mundo. A ver, pero estos independentistas, ¿cuántos son? Camarada, ¿otra vez? Su señor se lo ha repetido 700 veces. No lo he apuntado. Pues se lo he dicho yo otra vez. Vamos a ver. Son cuatro. Antes eran cinco. Pero que no creo que vaya a luchar porque soy independiente. ¿Le va a prometer usted la independencia? Vamos a lo que importa. A la colina. Y no nos lian. Si los comunistas somos tan pocos, vamos a tener que contar con los socialistas, republicanos, nacionalistas, la Guardia Urbana de Barcelona. ¡Y su puta madre, si es necesario! Luego ya nos encargaremos de ellos más tarde. Eso ya está mejor. Pero vamos a esperar a que vengan los de Barcelona. Los de la Guardia Urbana es esa. Pero que los de la Guardia Urbana es un decir, hombre, que no te enteras. Madre mía, lo que sí, camarada, a mí me parece que como no vengan refuerzos los tanques rusos, esos que dicen, no veo yo lo de tomar la... ¡Una palabra más y te ejecunda aquí mismo por cobarde y traidora que eres a la tercera internacional comunista! ¿Está claro? Yo no he dicho nada, camarada. ¡Hueso! ¡No digan nada! ¡El camión! ¡Qué pronto ha llegado! Creía que no lo tendríamos hasta mañana pasado, por lo menos. ¡Es un regalo del camarada Stalin! ¿Un regalo del camarada Stalin para este pueblo? ¡Ay, comido seguro, gualmameto, que no tenemos de nada! ¡Ay, luego decías tú que éramos el culo del mundo, mira! ¡No me jodas, no me jodas! ¡Madre mía, con cuidado, con cuidado! ¡Todo a la vez, con cuidado! ¡Ponedlo aquí! ¿Podemos quitarle los sacos y las cuerdas, camarada? ¡Sí, sí, claro, quitarlo todo! ¡Esto es una metalladora, no es! ¡Batata! ¡Pero este tío tan feo quién es! ¡Este tío es el camarada Stalin! ¡Y si te vuelves a meter con este método, te estiro a ti mismo! ¿Está claro? ¡Clar, clarísimo, camarada, clarísimo! ¡Que no lo sabía! ¡Que ese es el mismísimo... ¡Pues claro que tiene bigote! ¡Eso lo sabe todo el mundo! ¡Bigote como este mío! ¡En Rusia, todo el mundo tiene bigote! ¡Y un poco más de respeto! ¡Pues claro que tiene bigote! ¡Oh, no sé cuerdas! Cielo trabado. Arriba, parias de la tierra, en pie, famélica, lección. Arriba, parias de la tierra, el fin de la relación. Del pasado hay que hacerlo en mi corazón, lo que yo me clava en pie a vencer. ¿Pero qué pasa, coño? ¿No estaba en la Internacional? En tira no, camarada. Esa parte no, camarada, ya luego lo de ¡Arrupemos! ¡Vámonos comunistas! ¡Vámonos comunistas! ¡Camarada! ¿Y los cuadros para qué son? A ver si se han equivocado, y tienen que haberlo llevado a los sitios y traer aquí comida, porque allí comida hace falta. Es un regalo del camarada Stalin, para que lo pongamos en lo alto de la colina, ¡en cuanto la tomemos! ¿Está claro? ¡Ah! Un regalo del camarada Stalin, para que lo pongamos en lo alto de la colina. ¡Cuando la tomemos! ¡Ya! ¿Y los otros puntos que vienen en el camión, ¿para qué son? Pues lo mismo. Más fotos del camarada Stalin, para árbol a la tropa. ¡Hay que ponerla en otros pueblos! ¡Pero si en cabezudo no van a querer que son anarquistas camarada! ¡Pues si no quieren que se jodan! Se pone por las buenas, o por las malas. Y cuando el camarada Stalin dice una cosa, se cumple sin rechistar. ¡Hay que ponerla en todos los sitios! ¡En todos! Será en todos los sitios que no hayan tomado lo de Franco, porque allí... Cuatro o cinco plazas, que tienen los fascistas y los moros. Y que vamos a reconquistar rápidamente. Y que vamos a reconquistar rápidamente. Como esta colina. Cuestión de días. Antes de final de año, está la foto de Stalin puesta en cada rincón de protestas. Y si protestas... ¡Se hace que no protestes, coño! A ver si me van a salir con mariconadas los de Extremadura. Lo que tenemos que hacer es agradecerle el regalo al camarada. Él es la voz del proletariado. El único guía, guardián y capitán de los trabajadores del mundo. Y los que no le sigan y aplaudan incondicionalmente, son unos traidores a la causa y sólo se merecen una bala en la cabeza. ¡Viva Stalin! ¡Viva! ¡Viva Stalin! ¡Viva! ¡Viva Stalin! ¡Viva! Rusia, el primero que deja el aplaudir, se le pusila. ¿Y cuándo para? Al que pregunta también se le pusila. ¡Viva Stalin! ¡Viva Stalin! ¡Viva Stalin! Soy yo, camarada, ¿qué pasa? Es Tobarich. Salud Tobarich. ¡Salud Tobarich! ¿Quién es Tobarich? Tobarich es camarada en ruso, él se lo sabe todo el mundo. ¡Aaah! Niña, hemos de cagar contra el Murof, se toca a Dimitrov. ¿Qué? El camarada conductor es de la brigada rusa de transporte. A la órdenes directas de Dimitrov, secretario general de Stalin y de Orlov en España. A mandar. Pues lo mismo digo. Kulokov, Kulokov, a la orden. ¿Kuloké? ¡El camarada Kulokov! Kulokov, tengo que cargar camión. ¿Cargar? ¡Se dice cargar! Sí, sí, cargar cajas camión. Aquí tengo papelón. ¡Clargar! ¿Tú tan clave? ¿Tú tienes libro de claves, Kulokov? ¡Clargar! 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 ¿Tú tienes claves? ¡Clargar! ¡Joder! Pues a ver cómo nos enteramos de lo que pone aquí. Aquí pone lo que pone. Que tengo que cargar, cargar. ¡Clargar! ¿O caer? ¡Cargar culofajos! ¡Vamos a ver! Es que las cajas todavía no están, Tobarich. Puedo hacer cagar cajas y salir del medio de las tropas fascistas. Están a punto de caer en Mérida. ¿Mérida va a caer? Pues si cae en Mérida cae todo Extremadura. ¡Madre mía! Nada de propagar rumores fascistas para desmoralizar a los camaradas. ¡Y Extremadura no va a caer! ¡Y a esos franquistas de mierda les vamos a joder pero bien! ¡Y les vamos a dar por el culo! Bueno, ¿tos bajéis? ¿Y yo qué? ¿Por qué haces en esa bolsa inmediata? Ahí ponen papelón. Volvéis a dar con cajas. ¿Pero qué cajas? ¿Qué cajas? ¿Qué dices? ¡Que aquí en cajas no hay ninguna! ¡Cajas jamón, jamón! ¡Silencio, coño! ¿Qué? ¡Estas son órdenes secretas, joder! Que no hace falta gritarlo para que se entere hasta el lucero del año. Lo que tenemos que hacer es descifrar lo que pone en la orden esta. ¡Porque alguien tendrá un puñetero código! ¡Vamos, digo yo! Ahora me entero yo por qué había que tomar la colina. O sea, que las cajas que vienen en el camino... ¡Pues sí, coño, sí! ¡Cajas con jamones! ¡Eso es lo que hay que cargar! ¿No conocéis el decreto sobre requisas alimenticias de Lenin de 1918 que con Stalin sigue vigente? ¡A los culpables de almacenar productos alimenticios les serán confiscados todos sus bienes! ¡Y serán ejecutados por tontos revolucionarios! ¿Y el jamón es un producto alimenticio, o no? ¡Pues ya está! ¡Hay que cargar inmediatamente los jamones para Rusia desde Madrid! ¿Y a Stalin quién le ha dicho lo de los jamones de aquí? ¡Que son buenos! ¡Porque en Rusia no tienen ni idea! ¡Ese vino un poco en persona cuando estuve en el turcidio! ¡Bueno, regaló del central de Madrid! ¡Y le cogió el gusto! ¡Bueno, bueno! ¡También es para el pueblo soviético! ¡Ya! ¡Ay! ¡Si es que el que prueba el jamón de aquí... ¡Pero hay jamón o no hay jamón! ¡Pues que olea huele! ¡Pues que olea huele! ¡Pues que olea huele! ¡Hace que no comer culojo! ¡Jamón español! ¡Culojo! ¡Otro que tal vaida! ¡Jamón! ¡Han dicho que comer aquí al llegar! ¡Niña! ¡Niña! ¡Lori! ¡Cae el bocadillo de membrillo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Luego traes tu jamón, no! ¡Eso! ¡Eso luego! ¿Cuánto habéis venido? ¡En el camión digo! ¡El Comín de Madrid me corta mucho huevo que yo! ¡Pues ya somos dos más para tomar la comida! ¡Es que los jamones están arriba y tenemos que subir a buscarlos! ¡Pero vamos! ¡No se ha catado bien! ¡No, no, no! ¡Ahora es de día y no se puede! ¡A ver vosotros! marchaos y traes gente y subimos y el que no suba le meto y te tiro eso como se lo digamos a los otros no viene ni uno y tampoco le decimos que los jamones son para tal decidle lo que os salga de los huevos pero decidles que vengan con todo lo que tengan para tomar esa maldita colina ¿está claro? yo creo que lo mejor es que le digamos que si tomamos la colina habrá jamón para todos no, no, jamón se es para Stalin anda que no le distorció este no trae aquí las cajas con los cuadros y quiere llevarse joder es que en Lucia no habrá cerdos que cerdos hay en todos lados, hombre a ver, arreando atrae gente y que vengan con lo que les dé la gana pero que vengan y recordad el camarada Stalin está con nosotros y con el camarada Stalin somos invencibles si, ya, si, si eso lo importante es que lo supiera lo del otro lado no, del otro lado no tienes que saber nada que el ataque es por sorpresa ¿está claro? ataque, a mí no hay que decir nada de ataque aquí hay que cumplir con lo que haga falta tú prepara al otro que viene contigo y coger las armas joder, vamos tranquilo aquí al llegar decir la próxima vez va a ir su madre putana vamos a ir fuera a ver desde ahí fuera cómo podemos hacer para tomar la colina en cuanto venga la gente que esta noche los comunistas le vamos a demostrar al mundo si tenemos o no aquí colgados lo que hay que tener y prepara vendas, alcohol y todo lo que puedas encontrar que me parece que pronto los vamos a necesitar sube a la casona y avisa a Sol Inés que me parece que estos jamones los vamos a pagar con sangre voy padre vale, vale